No me temía, ya en tus labios me encantas de saber, ya me cansé, ya me cansé ¿De qué me quieres ver la cara de un idiota? Pues yo de idiota no te cuesta nada de nada Me corté tanto el gas de rey y toca amor, ya me cansé Y menos mal, no hay mal que ver por eso, daño hacia la tercera Este partido de mentiras y tristes, búscate otro que te amante porque yo, ya me cansé ¿De qué me quieres ver la cara de un idiota? Pues yo de idiota no te cuesta nada Y menos mal, no hay mal que ver por eso, daño hacia la tercera Este partido de mentiras y tristes, búscate otro que te aguante porque yo, ya me cansé Yo me cansé Yo me cansé Yo me cansé Y así Yo me cansé Y abyùng que la gente acérdice de la ciudad.